Alex y las fuerzas de la comandante Karim han destruido la base de operaciones de barco, limitando temporalmente la capacidad aérea rusa. Hay que actuar deprisa. Sargento Garrick, con tu información, hemos localizado la célula de Al-Katala que atentó en Piccadilly en una casa en Londres. Tres equipos del SAS entrarán para Tarkavos. Si el lobo tiene el gas ruso robado en Murcikistán, hay que encontrarlo. Cuidado, puede haber civiles entre el enemigo. Ojo al disparar. Objetivos listos, muchachos. Manos a la obra. Bravo 6, por el jardín de atrás. Bravo 6, aquí Alfa 2. Voy a entrar en el callejón oeste. Recibido. Bravo 6, avanzando a tu interior. Encienderé la tetera. Silencio. Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista. Dirigirán las situaciones en orientación a los zapatos. Confía en el salón. Descúchalo. Alfa 3, vamos a entrar por la puerta principal. ¿Qué ocurre? Bravo 6, vamos a la primera planta. ¡Adiós, por el jardín! ¡Cállate el baño! ¡Cállate el baño! ¡Cállate! ¡Cállate el baño! 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 Los objetivos serán atrás. Blanco abatido. ¡No! Dos blancos menos. Recibido. Comprueba que esta planta es segura. Despeja esta planta. Primera planta asegurada. Conmigo. Bravo 6 subiendo al segundo piso. ¡Detrás de la puerta! ¡No la hay! ¡Tres uno! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Dejad los jóvenes! ¡Entra! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Planta asegurada. Ve a las escaleras. ¡Aguanta, tío! ¡Ya te digo! ¡Aguanta, tío! Bravo 6, al tercer piso. ¡Ojo al disparar! ¡No! ¡No! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No te vuelvas! ¡Esperad! ¡Llevaoslos! ¡Que se calle! ¡Despejado! ¡Llántima planta! ¡Adelante! ¡Aseguremos la última planta! ¡Cerrada! ¿Dónde está? ¡Nos necesitamos vivos! ¡Abajo al suelo! ¡No dispares! ¡Por favor! ¡Iban a matarme! ¡Alto ahí! ¡Me encerraron aquí! ¡Mira! ¡Despejado! ¡Atención, edificio asegurado! ¡Abajo al capitán, nupontá! ¡Abajo al hospital de Ramah! ¡En Cifristán! ¡Donde se cree que está atrincherado el líder de Alqaitala! ¡Las fuerzas de Farah registrarán la actividad terrorista en el hospital! ¡Mientras una fuerza terrestre de marines avanza hacia el complejo! ¡Eko 3-1 capturará al lobo para interrogarlo sobre el hogar ruso robado! O algo. Jadir es el mejor. Puedes confiar en él y en los míos. Los marines quieren vengarse. Van a liderar el asalto. Te dije que os ayudaríamos. Y cumples tu palabra. Yo no hago esto por ese motivo. Los invasores de mi país desprecian la vida humana. El gas lo mata todo, incluso la comida de los huertos. Si haces eso, eres mi enemigo. ¿Sin excepción? No. Alcatala le da a mi gente mala fama. Sus crímenes nos han salido caros. Quiero que el lobo lo pague. Haré que estés en la embajada para la entrega. ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto termine? ¿A dónde me envíen? ¿No eliges? Exactamente. Descansa. Mañana será duro. ¿Y tus hombres y tú? Nos quedamos a vigilar. Cubriré esta esquina. ¡No! 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 ¡No!